Hola, yo soy Efox enloquecido y hoy toda la noche voy a cocinar, voy a cocinar, el espíritu de Walter White me ha poseído, Heisenberg ha entrado en mi y hoy, hoy voy a pasar toda la madrugada cocinando para ustedes, cocinando píldoras, píldoras, píldoras de conocimiento, píldoras de sabiduría, píldoras de trucos valiosos del sistema operativo Linux, para ustedes, para que se vuelvan adictos a ellas, adictos y para que cuando yo tenga toda la dosis, ustedes la puedan aprovechar y no se pierdan ni una sola de estas píldoras que estoy cocinando para ustedes. Bueno, ya hablando en serio, hoy voy a pasar toda la noche haciendo videos de las píldoras de una píldora al día. He separado 12 temas, de los cuales ya he desarrollado 5, o sea, ya casi voy por la mitad, de hecho, en este momento estoy haciendo el sexto, o sea, que voy precisamente por la mitad y ya he publicado 5, o sea, he publicado uno, los otros 4 los he programado, están aquí, los otros 4 que he programado y esta noche tengo la esperanza de, pues, a la madrugada, ya llegando a la mañana, poder completar los otros 6 y tener una programación de píldoras para 3 meses. Serían 12 temas, uno semanal, para que ustedes tengan las píldoras de una píldora al día. Estos temas, como les había dicho, a mí me gustan mucho las píldoras porque en ellas yo revelo los pequeños trucos que les son útiles para salir de problemas o para salir de situaciones que son problemáticas en determinado momento, entonces los animo a que las vean, los animo a que estén pendientes todos los, los jueves que van a estar programadas para que las vean y se aprovechen de este conocimiento. Algunos de los temas son como, por ejemplo, como borrar el historial de una shell en Linux, que es algo que puede jugar a favor o en contra dependiendo qué tan buen administrador sea uno. También, por ejemplo, cómo compilar más rápido una, un cualquier software desde las fuentes en Linux. Cuando ya nos metemos de lleno en Linux, algunas cosas nos toca no instalarlas desde los sistemas de paquetes, sino bajar las fuentes y compilarlas. Muchas veces estos, estas piezas de software suelen ser grandes y largas de compilar, por ejemplo, hay veces el kernel o software tan grande como GIMP o como LibreOffice, son software que demoran muchas horas compilando. Entonces, esta cápsula nos muestra cómo podemos ahorrar tiempo en esa compilación. También acerca de comandos que podemos utilizar para monitorear. Bueno, en fin, hay muchos trucos y conocimiento que podemos adquirir en las cápsulas que no se dan en el curso porque en el curso se adquiere conocimiento regular, conocimiento que se necesita para la administración que es básico, no los trucos que uno va adquiriendo conforme va ganando experiencia en el tema. Entonces, no siendo nada más, me despido. Recuerden compartir, suscribirse y dar like. Yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. Quiero aclarar que esto es omeprazol para la gastritis, que es bastante común en nuestra profesión.